de los delincuentes de los delincuentes. Sin embargo, la impunidad les hace creer que en estos lugares nada les pasará y podrán seguir delinquiendo sin mayor problema. Hoy vamos a platicar de delincuentes que acabaron asesinados a tiros en el mismo lugar en el que acostumbraban a cometer sus delitos. Tres historias de tres delincuentes que acabaron precisamente así, muertos, como bien lo dice Paco, en la calle. Vamos a comenzar, Paco, con este sujeto. Se llamaba Juan Pablo Caudillo, le decían el Juanito Huelo Orejas tenía 22 años de edad, vivía en la unidad de Ermita Iztapalapa. Lo acusaban de distribuir drogas, de extorsiones, de homicidio. Se sabía que operaba en Iztapalapa y en Esahualcóyotl. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad lo encarcelaron cuando menos en cuatro ocasiones. Esta es una de sus fichas de reo, pero la cárcel nunca le puso un alto derecho. Paco, amigos, aquí podemos ver imágenes que él se tomaba dentro de la cárcel. Tenía su ropa de reo y ahí se las tomaba en la cárcel, la subía a sus redes sociales y presumía su vida en prisión. Imagínate cómo la pasaba en la cárcel. Tras salir de ahí, continuó delinquiendo y hace dos meses intentaron asesinarlo precisamente ahí en la unidad de Ermita Iztapalapa, donde él vivió. Vamos a ver dos videos de cómo libró ese asesinato. Ese es uno de ellos, Paco, es el hombre que está ahí, que se asoma. Son los disparos de quien está correteando ahí en los pasillos de la unidad de Ermita Iztapalapa. Vamos a ver otra toma. Ahí la libró. Ahí la libró, sí. De hecho, podemos ver cómo corre él. Vienen correteándolo y vienen disparando. Es ahí en Ermita Iztapalapa, donde él vivía. En esa ocasión, él la libró. Después de librar ese intento de asesinato, el Orejas continuó cometiendo sus delitos ahí mismo en la alcaldía de Iztapalapa y también en Esahualcó. Hace tres semanas la policía capitalina lo atrapó nuevamente. Esta es la foto de su arresto. Lo atraparon distribuyendo drogas. Sin embargo, también quedó en libertad y otra vez regresó a amedrentar a los vecinos, a quienes se acusaba de delatarlo con la policía. Sin embargo, la semana pasada le pusieron una trampa. Una mujer lo citó en Esahualcó, en la misma zona donde acostumbraba a delinquir. Ahí lo citó, según le dijo, para vender una carriola. ¿Vender una qué? Una carriola. ¿Una carriola? Una carriola de niño. Sí, él tenía un niño, le encargó que le vendiera su carriola, lo cita para venderlo allá y en realidad es una trampa. Después de citarlo ahí, llega hasta ese lugar para entregarle la carriola y ahí lo asesinaron. Así es como lo asesinan. De hecho, si queda aquí el tirado, su teléfono queda perforado por las balas. Aquí queda incluso tirada la carriola que le estaba vendiendo. Tras ser asesinado, algunos de sus amigos subieron algunos mensajes a redes sociales. Mensajes como estos en los que le ponen, le escriben, ya estés en el cielo, el cielo está de fiesta, allá arriba te están esperando con los brazos abiertos. Es parte de lo que le escribieron a este delincuente, Paco. ¿Qué tal? Allí acabó en Esahualcó, donde él acostumbraba a delinquir. Vamos a ver ahora la historia de un agente de la policía de investigación que siempre fue señalado de proteger a narcotraficantes y extorsionadores del grupo delictivo de la unión. Es este hombre. Se llama José Ricardo Sánchez Vazcoy. Era habitante de la colonia Morelos y formó parte de las filas de la Fiscalía de Justicia durante más de 15 años. Estas son algunas de las imágenes que él subía a redes sociales, sus credenciales, su placa de policía, su credencial de la Fiscalía de Justicia. Las autoridades lo investigaron en distintas ocasiones por secuestro, precisamente por cubrir a narcotraficantes, pero no lograban sustentar las acusaciones hasta que en mayo de 2020 fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí mismo en la colonia Morelos, con droga, una granada y armas que no podía aportar. Vamos a ver el momento justo en que él es ingresado al Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia ya detenido. Ahí va con toda la banda, con la que lo detuvieron ahí en la colonia Morelos, el primero que entra es uno de ellos, y es este hombre que viene ahí con el pantalón blanco, él es el policía de investigación, José Ricardo Sánchez Vazcoy. Esa es la agencia central, hasta donde llegaron, Paco, les encontraron en la colonia Morelos una granada, un arma larga, dos pistolas, droga, y bueno, cosas que no pueden tener este policía de investigación. Aún con todos estos señalamientos que tenía en contra, la Fiscalía de Justicia no pudo mantenerlo mucho tiempo en prisión. Un año después, Vazcoy quedó en libertad. Esta es su ficha de reo cuando estuvo encarcelado. Después, tras salir, regresó de nueva cuenta a la colonia Morelos, ahí donde vivía, ahí donde operaba, pero al poco tiempo lo asesinaron. Un par de sujetos llegaron hasta un negocio que tenía en su casa, y ahí, junto con su esposa, lo pirotearon. Ellos dos quedan sin vida, Vazcoy queda sin vida al interior del negocio, su esposa queda, como bien lo comentabas, Paco, muerta afuera del lugar. Tras el crimen, la policía capitalina arrastró a los sicarios y en solo unos minutos logró ubicarlos cuando intentaban escapar hacia el Estado de México. Ahora la Fiscalía de Justicia busca a su hermana, es esta mujer que tenemos aquí, Valeria Sánchez Vazcoy, quien está acusada de cobrar ahora las extorsiones y distribuir las drogas que lo hacía Vazcoy, ahí mismo en la colonia Morelos, donde operaba, donde nació y donde finalmente lo asesinaron. Paco, otra historia de esto. Vamos a ver ahora un caso que ocurrió apenas hace un par de semanas, en febrero pasado. Esto fue sucedido al norte de la ciudad, en la zona de Cuauhtepec, en la alcaldía de Gustavo Amadero. En este caso, en una base de taxis operaba este hombre, Antonio Chimil Esteban, de 36 años, le decían el Chimilín, él se encargaba de cobrar extorsiones a taxistas precisamente en ese punto. Les exigía cuotas para diario para permitirles operar en la colonia. La semana pasada este hombre fue atacado a balazos, ahí mismo en el lugar donde él se juntaba, donde él se reunía, donde él cobraba esas extorsiones, ahí lo atacaron. Un hombre llegó hasta ese punto y lo acribilló, ahí quedó sin vida. Su pareja llegó ahí mismo solo para confirmar la muerte de este sujeto. Aquí está ella, llorando junto al hombre. Al final, la policía no pudo ubicar al sujeto que lo atacó, pero sí, en el mismo lugar en el que él cobraba sus extorsiones, ahí mismo fue asesinado. Paco, son solo tres casos que demuestran que por más impunes o seguros que se sientan los delincuentes por estar en el lugar en donde regularmente operan o donde viven o donde se refugiaban, esto no les garantiza absolutamente nada.